Desde las 8 am de este miércoles 17 de octubre, en varias puertas de acceso a la refinería Ingeniero Antonio M. Amor, se instalaron las casillas para las elecciones internas, a fin de elegir al nuevo gabinete representativo para las áreas de Pemex, refinación. Para el personal de mantenimiento y contra incendio, la casilla fue instalada en la puerta principal de acceso número 4, en la puerta número 1 para el personal administrativo y de operación. En el Hospital Regional de Pemex, realizaron lo propio, al instalar una tercera casilla específica para los trabajadores del sector salud. El proceso busca la integración del nuevo equipo de trabajo, conformado por presidente y secretario, que representarán a los obreros por los siguientes tres años. Sin embargo, durante este periodo, el sector petrolero busca un cambio para la administración local, al buscar la destitución del actual líder sindical, Fernando Pacheco Martínez. Por lo menos el 60% de los trabajadores sindicalizados de petróleos mexicanos que pertenecen a la sección 24 están descontentos con la dirigencia actual, por lo que los inconformes comenzarán a plantear medidas para evitar que el nuevo dirigente sea reasignado por intereses personales. Entre los puntos de inconformidad de los petroleros existe la versión de las ventas de plazas, por lo que se presume que los dirigentes actuales han utilizado los meses previos al periodo electoral para actos anticipados de campaña, entre ellos la entrega de plazas laborales de manera ilegal. Es por ello que el día anterior de las elecciones, el grupo de oposición denominado Todos Somos Uno, quienes afuera de las instalaciones del sindicato local manifestaron su descontento ante la permanencia del personal administrativo, así como el enojo con Fernando Pacheco, quien ha permanecido en el poder por más de 15 años. La manifestación transcurrió de manera pacífica. Sin embargo, ante la especulación de una posible manifestación de inconformidad, unidades de seguridad física de Pemex, Policía Federal, en su división de gendarmería y Policía Militar se instalaron en los puntos de las casillas a fin de vigilar y evitar cualquier tipo de disturbios. Con información e imágenes de Noreymay Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.